y aquí está la camiseta del Diego que la seguimos sorteando y esta vez va a serla mucho más simple solamente tienes que darle like a esta transmisión y entre todos los likes la sortearemos, bueno tienes que seguir a la página del borde del área tienes que seguir también a Donde Jorge el mejor menú de San Isidro, ahí búscalo en Facebook Donde Jorge y automáticamente y darle like a esta transmisión y ya te estás ganando la camiseta del grande del más grande, Diego Armando Maradona o bueno, el más grande para algunos otro más grande es Messi otro más grande es Pelé, pero yo quería tocar el tema de lo que es ahora adiós a las leyendas, se nos fueron algunas leyendas del fútbol, pero antes quería compartir un pequeño video que nos hizo el grupo Juan Carlos Guerrero y los Black Revolution en honor a Diego Maradona y lo vamos a poner se fue Armando, nos dejó para siempre y aquí les dejamos el video Quisiera ver al niño para siempre es verdad que el Diego es lo más grande que hay es nuestra religión, nuestra identidad quiero que siga jugando para toda la gente la mejor surda no quedan dudas con su corazón nos dio el triunfo y la gloria y en el fútbol que es un juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo lo mejor Diego Armando Maradona tocó la mano de Dios Diego Armando Maradona tocó la mano de Dios Diego Armando Maradona 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 Quisiera ver al Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad es verdad que el Diego es lo más grande que hay es nuestra religión, nuestra identidad quiero que siga jugando para toda la gente la mejor surda no es una persona cualquiera para el pueblo lo mejor Diego Armando Maradona 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 y los Black Revolution una dedicatoria al Diego Armando que se fue